Hola, soy Anelena Malé, curadora de la exposición Una modernidad hecha a mano, Diseño Artesanal en México, 1952-2022, que se presenta aquí en la Sala 9 del MUAC. Arrancamos justamente en 1952 con una cita muy puntual de la exposición El Arte en la Vida Diaria, Objetos de Buen Diseño Hechos en México, que fue la primera exposición de diseño que hubo en el país. Y es justamente esto que está atrás de mí. Esta imagen es cómo estuvo montada la exposición, primero en el Palacio de Bellas Artes y después en Ciudad Universitaria, cuando se inauguró el campus de Ciudad Universitaria en octubre de 1952. Organizada por la diseñadora cubano-mexicana Clara Porcet, Esta exposición planteaba la reunión, la conjunción de objetos hechos industrialmente para el hogar, para la vida cotidiana, objetos artesanales y objetos de diseño. Y ella planteaba en su hipótesis que si en ese momento de industrialización del país, diseño, artesanía e industria se unían, podríamos lograr una conjunción verdaderamente de diseño mexicano y un diseño verdaderamente moderno. La exposición comienza aquí porque es esa tesis de la industrialización de México y de una suerte de modernidad híbrida que apueste por lo industrial, como se había apostado en Occidente, pero que no olvide que en México lo artesanal, la influencia de la herencia cultural era muy importante y había que seguir teniéndola en cuenta. Tenemos mucho trabajo de archivo, pero como la exposición es tan grande desde el punto de vista de objetos, 630 objetos, más de 330 diseñadores representados, 220 coleccionistas, entonces la parte de archivo de investigación documental es enorme, pero no quisimos que compitiera con la cantidad de objetos que tenemos en sala, entonces hicimos estos que llamamos diaporamas, una suerte de diapositivas digitales en donde mostramos buena parte de esa documentación y lo verán a lo largo de la exposición. Este primer diaporama nos muestra las fotografías que localizamos en el archivo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de el montaje específico del arte en la vida diaria en Ciudad Universitaria. Y vemos algunas imágenes de arquitectos destacadísimos, como Walter Gropius, cuando visita en ese octubre de 52 Ciudad Universitaria y revisa las piezas de la exposición y las ve de cerca y nos pareció que ese era un momento bastante importante para hablar de cómo este diseño mexicano estaba impactando incluso a personalidades internacionales. Aquí tenemos el catálogo original de la exposición y esta cita que habla de esa premisa que quería impulsar en su momento Clara Porcel. No es menos bella una forma hecha máquina que una hecha mano y tenemos dos ejemplos muy significativos, una olla express, que era el epítome de la modernidad en ese momento, y una olla de barro para cocer los frijoles. Ambas tienen la misma función, simplemente una hecha está industrialmente, la otra artesanalmente, pero cumplen con esa función y tienen una expresión estética. Aquí seguimos en el núcleo 1, pero encontramos dos subnúcleos. El primero es empezar a analizar quién es Clara Porcel, el trabajo de Clara Porcel, esa diseñadora, curadora, cuando todavía no existía el término curador, organizadora de la exposición y su trabajo. Clara Porcel llega a México en 1936 y empieza un análisis de mobiliario popular que se encontraba en los distintos pueblos de la República Mexicana, encontrando tipologías y encontrando maneras de hacer las cosas, analizando las piezas para lograr llegar a un diseño mexicano. Entonces, estas piezas que vemos aquí son diseñadas por Clara Porcel en distintos momentos de su carrera, principios de 1940 hasta 1981 que ella fallece. Como vemos, aquí tenemos un par de sillas inspiradas en la silla de palo que encontramos en todos los pueblos, pero de alguna manera mucho más amplia, mucho más cómoda, con principios ergonómicos, principios estéticos de confort asociados a la idea de modernidad, pero respetando de alguna manera esa inspiración o esas referentes populares, que es lo que ella quería referenciar y quería apuntar en su diseño. Todas estas referencias históricas, como por ejemplo esta pieza que vemos aquí de Clara Porcel que es el clásico sillón frailero de origen español, pero esta relectura que ella hace en 1964 para las sillas que diseña para el Club Campestre Churubusco en colaboración con el arquitecto Juan Sordo Magdaleno. Porcel tiene una amplia y reconocida trayectoria y colaboración con los arquitectos de la modernidad mexicana. Trabaja con Luis Barragán, con Juan Sordo Magdaleno profusamente en muchos proyectos, tanto públicos como privados, con Mario Pani, con Enrique Yañez. Y justo en ese momento de los años 40, de ese momento de modernización, ese momento de industrialización, hay también una reflexión sobre el interior. Si estamos haciendo todos estos contenedores modernos, ¿qué debe de ir para hacer un diseño mexicano, un interior mexicano en el interior de estas casas? Obviamente los muebles modernos de Clara Porcel inspirados en la herencia cultural o haciendo referencias a la herencia cultural, pero también el arte virreinal, pero también el arte popular. Entonces aquí tenemos otro diaporama que muestra un poco esa reflexión sobre el interior. Las casas de Barragán, por supuesto, en las que colaboró Clara Porcel, la Casa Ortega, la Casa Estudio Luis Barragán, el Hotel Pierre Marqués, que esta tumbona que ven aquí es parte de esos diseños que Clara Porcel hace para el Hotel Pierre Marqués en 1952, una serie de casas para las que Clara trabaja, la Casa Estudio Diego Rivera, que si bien no fue hecha por Clara Porcel, es un diseño de Juan O'Gorman y el interior pues fue realmente acoplado, diseñado por Diego Rivera y en el interior de esta casa, que era un contenedor absolutamente funcionalista, convive arte popular, los enormes judas, con la colección de arte prehispánico de Diego Rivera, con petates, con sillas populares. Entonces, esas tensiones, esos diálogos existen entre la modernidad y la tradición en México, el pasado y el presente, lo artesanal y lo industrial y es parte de la premisa también de lo que revisa esta exposición. Aquí a mi lado tenemos este subnúcleo de la exposición que son los diseñadores y artesanos que Clara Porcel selecciona para esta gran exposición de diseño en 1952. Clara Porcel los revisa como diseñadores y artesanos, personajes que están trabajando de manera artesanal con sus manos, en pequeños talleres, pues semimecánicos, pero que realmente están innovando, utilizando materiales locales, apostando por revisar o releer la herencia cultural. Michael Van Buren, en la pared vemos los textiles de Saúl Borisov, esta que es la silla paleta de diseño de Ernesto Gómez Gallardo, que fue la pieza que en 1951 ganó el concurso público para ver cuál era el pupitre que se iba a utilizar en el nuevo campus de Ciudad Universitaria, donde todos los estudiantes de la UNAM iban a aprender y iban a pasar buena parte de su tiempo. Michael Van Buren, el trabajo de Odilon Ávalos, de Vidrios Ávalos, la familia Ávalos, funda primero una fábrica en Jalisco y después se desplazan a la Ciudad de México a fundar el taller de carretones. José Fejer, que hacía cerámica y tenía un taller llamado Cerámica de Texcoco. Este caso que es Eva Seisel, una diseñadora austríaca que nunca pisó México, sino que diseñó este set para Sears de México y lo produjo Losa Fina, Lofisa S.A., Losa Fina de México, Sociedad Anónima, que era un taller, una fábrica de cerámica en Jalisco. Es bien interesante porque encontramos esta pieza en la colección Roberto Montenegro en el Hospicio Cabañas y está referida exacta en el catálogo, está reproducida en el catálogo de la exposición de tal manera. Los Castillo, personajes importantes de diseño de la Escuela Tasqueña de Platería, Plata Ortega, este personaje que fue cliente de Luis Barragán, Michael Van Buren, William, todo esto que vemos aquí es William Spratling, de quien hablaré a continuación, y Maja de México, que era un pequeño taller de cerámica utilitaria. El segundo núcleo de la exposición es un recorrido por la República Mexicana, por estos que llamamos centros neoartesanales. El término diseño artesanal es algo que se empieza a cuñar hacia finales de los años 50 y es un poco una respuesta a el movimiento que surge en Estados Unidos y que también se reproduce en Europa, que es el Estudio Crack Movement. Comunidades urbanas asociadas a realizar piezas que pueden ser reproducidas en serie, pero realizadas de manera artesanal. Esta impronta de lo artesanal de las manos del diseñador o del artesano reflejados en las piezas es parte de lo que se empieza a explorar en este momento en México, a finales de los años 50, principios de los años 60, y que de alguna manera se empieza a alejar del arte popular y de la impronta vernácula, pero estos diseños siguen impregnados de la herencia cultural. No tanto de lo popular, pero sí de las estilizaciones de la herencia cultural. Y arrancamos con Taxco, porque Taxco es quizá este primer centro neoartesanal donde es un extranjero, un norteamericano que termina convirtiéndose en mexicano, viviendo en México, produciendo en México y cambiando realmente la cara de Taxco, que es William Spratling. Arquitecto, diseñador, escritor, promotor, coleccionista. Él llega a México en 1929 y se establece en Taxco tan pronto como 1930 y empieza un taller para formar plateros, diseñadores en plata, artesanos en plata. Taxco, desde antes de la colonia, había sido una entidad minera, pero la plata se extraía de la mina de Taxco y no se procesaba en Taxco. Se llevaba a otros lugares para convertirla en moneda, en mercancía, en objetos. Spratling decide que la plata que se saque todavía de Taxco va a procesarse en Taxco y entonces crea un sistema de talleres en el que los artesanos podían empezar desde muy jóvenes, barriendo el taller, por ejemplo, y se les llamaba zorritas. Y ibas pasando de etapa en etapa hasta convertirte en el gran maestro platero. Y Spratling se da cuenta que después de la Revolución Mexicana hay esta idea de generar un proyecto de identidad nacional. basado e inspirado mucho en la herencia prehispánica, en lo que conocemos como el indigenismo, este momento es crucial para tratar de forjar una identidad que de alguna manera homogeneice a todo el país. Basado en estas premisas, Spratling crea una serie de objetos como este collar que vemos aquí que es el collar jaguar. El jaguar es un animal mítico de la iconografía prehispánica o aquel collar que tiene cascabeles, también inspirado en piezas prehispánicas. Spratling crea toda una serie de objetos, una línea de objetos tanto de orfebrería como de joyería que se vuelven muy, muy populares y convierten en poco tiempo atasco en un referente de diseño. Las sillas que ven aquí son también producto del taller de William Spratling que al mismo tiempo de formar este taller platero arma un taller textil y un taller de mobiliario, el mobiliario muy inspirado en este mobiliario que se conocía en ese momento como mobiliario colonial. Héctor Aguilar que es esto que vemos aquí junto con Margot de Taxco que hace estas piezas, ella se especializa en los esmaltes y llega a una maestría en los esmaltes junto con en la parte de allá vemos a los Castillo y a Victoria de México que es la marca de Ana Brillanti que es otra diseñadora que trabaja en Taxco. Spratling genera este sistema de taller y a partir de este sistema de taller en que los maestros se van especializando llega un momento en que cada uno de ellos se independice y generan otros talleres. entonces se arma un cuerpo de obra una escuela tasqueña que realmente empieza a cambiar la cara de Taxco. Se convierte en un centro turístico en donde la gente venía los visitantes a México a Acapulco que Taxco era una parada obligada para Acapulco pues pasaban una noche en Taxco antes de llegar a Acapulco para adquirir muchos de estos productos y objetos preciosos diseñados por Spratling y la escuela tasqueña. En la pared vemos un textil de Jane Tissot que es la esposa de Félix Tissot francés que llega a México procedente de California llega específicamente a Taxco en 1956 monta un taller de cerámica hacia los años 60 empieza a diseñar estas vajillas que vemos aquí que popularmente se conocen como la línea fantasía. Colabora con artesanos de la zona de Xalitla y Ameyaltepec que son los artesanos que se conocían por diseñar y pintar los papeles amate de la zona de San Pablito. Entonces esta colaboración entre comunidades originarias y estas técnicas artesanales o semiindustriales como es la cerámica no es cerámica de alta temperatura es cerámica de media temperatura pero estas piezas se empiezan a convertir en piezas súper populares para exportar y también para tener en restaurantes y hoteles. Los vestidos que vemos ahí son de Tachi Castillo hermana de los hermanos Castillo conocido taller platero y Tachi Castillo se da cuenta que hay este boom turístico en Taxco y empieza a diseñar este tipo de vestidos tipo túnica que es una suerte de romantización de la vestimenta que se usa en el campo y en algún momento en los años 40 en finales de los años 40 monta también en Taxco un taller de telas pintadas a mano con las que diseña este tipo de vestidos Tachi se vuelve muy popular porque en algún momento la actriz Joan Fontaine la actriz hollywoodense llega a Taxco descubre su taller y compra mucha ropa de Tachi Castillo para portar en Hollywood a partir de ahí Tachi empieza a exportar a distintos países y se vuelve una referencia en lo que se refiere a esta moda muy asociada a lo artesanal la siguiente parada en la República Mexicana es Jalisco como saben es un centro artesanal muy importante desde antes de la época virreinal si recordamos el importantísimo cuadro de Velázquez Las Meninas la princesa Margarita sostiene en su mano un jarrito de tonalá así de importante era la loza de tonalá que Velázquez decide inmortalizarlo en su cuadro estrella y la loza de tonalá era hecha con barro de tonalá pero además también alcanzan una cierta maestría los pintores de la zona de tonalá en 1955 este personaje que está aquí Ken Edwards llega de Kansas City a instalarse en tonalá y el artista diseñador experto en cerámica formado en las artes de la cerámica construye en tonalá el primer horno de alta temperatura y realmente ahí abre un camino nuevo para la producción artesanal y para la tradición en tonalá al poco tiempo se asocia con este otro personaje que vemos aquí que es Jorge Wilmot el era originario de Nuevo León muy interesado en la cerámica había trabajado en la industria cerámica a gran escala en una gran fábrica industrial y había empezado a leer los principios y las ideas de Bernard Leach uno de los diseñadores de Reino Unido más importantes en la historia del diseño conoce a Ken Edwards Ken Edwards le enseña los artes de la cerámica de alta temperatura y Jorge Wilmot lo que hace es aprovechar todo el conocimiento que le da Ken Edwards pero además integrar a su taller a varios de los artesanos que trabajaban ya en tonalá y recuperar mucha de la iconografía de tonalá entonces realmente se abrió una nueva ventana para la tradición un nuevo camino tenemos la típica losa de barro pintada de tonalá de baja temperatura y además ahora esta nueva parte de diseño Wilmot empieza a viajar por el mundo pasa tiempo en Japón pasa tiempo en Estados Unidos realmente empieza a aprender muchísimo la parte técnica la innovación en la cerámica entonces realmente tenemos aquí un proyecto de diseño con experimentación de esmaltes de técnicas de tierras y sobre todo las formas las formas y el tipo de iconografía que empieza a utilizar Jorge Wilmot cambian mucho la cara de tonalá la ropa que vemos aquí son dos autoras muy importantes Josefa y Irene Pulos es este movimiento que Ana Fusoni ha llamado en los años 50 el momento artesanal sofisticado Josefa se vuelve muy popular cuando la actriz Elizabeth Taylor y el actor Richard Burton llegan a Puerto Vallarta a filmar La noche de la iguana y Elizabeth Taylor descubre estas túnicas estos caftanes de Josefa confeccionados en manta de algodón muy cómoda muy fresca y Elizabeth Taylor hace muy popular el trabajo de Josefa el otro vestido es de Irene Pulos una diseñadora originaria de los Mochis que llega también a instalarse en Tlaquepaque en la zona de Tlaquepaque y tiene una tienda una boutique asociada a un movimiento muy artesanal y sofisticado en los años 60 que se llama papaya y hacía también este tipo de vestidos estilo túnica el vidrio rojo de Camaraza son piezas icónicas de la zona de Jalisco de Tlaquepaque Jaime Camaraza llega exiliado de España a Jalisco y con grandes conocimientos de química arma este primer taller de vidrio y con sus conocimientos y la mezcla de materiales logra este color rojo que se vuelve icónico y que no se encontraba en otra parte del país el vidrio obviamente de Odilon Ábalos que Clara por sed misma lo describe en el catálogo de la exposición como uno de los grandes diseñadores y maestros artesanos de su momento porque sabe manipular el material pero también llegar a unas formas con un contenido estético muy importante cerámica suro es otro de los referentes de este núcleo de Jalisco fundado en 1956 por Noé Suro Olivares al principio empieza a producir piezas de cerámica para hoteles departamentales de manera muy comercial y poco a poco va afinando sus técnicas integra pintores también de la zona conurbada de Guadalajara hoy en día cerámica suro sigue funcionando el hijo de Noé Suro José Noé Suro Salceda lleva la fábrica y ha convertido este espacio un taller semi artesanal realmente en una potencia para producir mucho del trabajo de artistas contemporáneos y la tercera generación de suro Marcelo Suro está produciendo este tipo de lámparas es diseñador y está ya aprovechando el saber hacer de este importante taller de cerámica ahora vamos a pasar rápidamente a la sección de Oaxaca Oaxaca se convierte en un referente artesanal bueno ácidos desde siempre un referente artesanal hay una riqueza artesanal increíble pero es justamente el maestro Francisco Toledo que de alguna manera visibiliza y cambia algunos de los caminos de la tradición el regresa de París a finales de los años 50 y en 1960 inicia una colaboración con artesanos de la zona de Teotitlán del Valle realizando este tipo de tapices el trabajo que vemos alrededor el vidrio la joyería es también el trabajo ya de Francisco Toledo en colaboración con varios artesanos y varios talleres artesanales pero también nuevas tecnologías como el corte láser en el centro de las artes de San Agustín Dos talleres de cerámica son importantes en los años 40 en la zona de Oaxaca Alfarería Jiménez que inspira sus juegos de té sus objetos cotidianos en las zonas arqueológicas del Valle de Oaxaca este juego de café en color verde se llama Monte Albán y está inspirado en el estilo de Co pero también en mucha de la iconografía asociada a Monte Albán con sus relecturas y el juego de café Mitla que también está obviamente inspirado en el que referencia a esta zona arqueológica y Casa Brenna que hace este tipo de cerámica toda esta cerámica que les mostré es losa es realmente cerámica en baja temperatura esmaltada y apelaba mucho a las grandes cantidades de turistas que empezaron a llegar a Oaxaca sobre todo a visitar estos centros arqueológicos Cuernavaca fue otro centro turístico artesanal y de diseño que entre los años 40 y los años 80 quizá destacó enormemente el taller de Hugo Velázquez ceramista y Aurora Suárez fue uno de los talleres que se instaló Cuernavaca a mediados de los años 60 grandes ceramistas los dos Hugo Velázquez había estudiado en Estados Unidos y alcanzó técnicas increíbles y un grado de pues de saber hacer en la cerámica como pocos aurora y Hugo fueron parte de lo que hablaré un poco más adelante un movimiento de cerámica artística que se da en los años 60 ya basado sobre todo en estas técnicas de cerámica de alta temperatura Cuernavaca conocida como la ciudad de la eterna primavera fue pues era un lugar privilegiado porque había grandes residencias un clima increíble y Cuernavaca recibió a muchos exiliados de distintos momentos que llegaron a pasar el exilio en Cuernavaca pero también a tratar de buscar opciones creativas James Tillett que es esa falda que ven ahí llega de Nueva York en los años 40 e instala un taller textil y sobre todo de pintura de telas pintadas a mano poco tiempo después de abrir en Cuernavaca se muda a Taxco y después a la Ciudad de México pero sus telas se convierten en referentes importantes tanto para la industria mueblera como para otros diseñadores que trabajaban con las telas de James Tillett los perritos y ese juego de postre que le llamamos que vemos ahí atrás son dos fábricas pertenecientes a los mismos dueños que se abren en Cuernavaca a mediados de los años 50 cerámica de Cuernavaca y porcelana de Cuernavaca empiezan a hacer piezas cerámicas de muy alta calidad a precios muy competitivos y realmente en ese momento que había un régimen o una política de sustitución de importaciones empiezan a inundar los hogares de México el vestido naranja y la pañoleta que vemos ahí pertenecen a Brooke Cadwallader un diseñador norteamericano que había estudiado en París que era diseñador de moda pero que también era pintor de telas y había realmente dominado llegado a dominar el arte de las telas pintadas decide establecerse en Cuernavaca en los años 60 en una preciosa casa que se llama la Casa Gallos y empieza a producir desde ahí para vender lo mismo en París que en Nueva York estas dos piezas son de su producción durante ese tiempo en Cuernavaca y los textiles que vemos en la pared y este textil pertenecen a Robert Brady que era un artista excéntrico pero también coleccionista un personaje que llega y compra un antiguo monasterio en el centro de Cuernavaca lo restaura para hacer una casa verdaderamente espectacular con colecciones de arte mexicano de arte popular de arte africano él viajaba por el mundo y era el anfitrión de fiestas verdaderamente espectaculares en esos años en Cuernavaca él era también diseñador trabajó esos textiles con un taller textil familiar en el estado de México lo mismo hizo carteles que textiles y aquí al final llegamos a un personaje que para mí es muy importante y relevante en la historia del diseño que es Fray Gabriel Chávez de la Mora Fray Gabriel es egresado de la Universidad de Guadalajara de esa primera generación que sale de la licenciatura de arquitectura alumno de Matías Geritz y Fray Gabriel cuando termina la licenciatura decide integrarse al monasterio benedictino convertirse a la vida religiosa pero los benedictinos permiten a la gente que está en su orden seguir trabajando para ellos trabajar es orar es celebrar a Dios y Fray Gabriel tenía mucho que aportar desde el punto de vista del diseño y de la arquitectura estas piezas que vemos aquí son diseños de Fray Gabriel Chávez de la Mora para la iglesia católica de alguna manera él cuando se integra al monasterio viene a Morelos muy cerca de Cuernavaca a Huacatitlán y es ahí donde arma un taller artesanal para hacer diseños para la iglesia católica desde pequeños regalos piezas asociadas como vemos aquí a los sacramentos a los apóstoles a distintas escenas bíblicas y esta casulla que vemos aquí en Rosa Mexicano es una casulla que diseñó Fray Gabriel en los años 60 para el obispo Méndez Arceo que era uno de los de los promotores más importantes de lo que conocimos como la teoría de la liberación esta casulla la utilizaba él para dar misa en la catedral de Cuernavaca y era un momento muy especial e importante porque Fray Gabriel estaba quizá a la vanguardia en México para tratar de modernizar el diseño de la iglesia católica en el país después de estas nuevas normas que nos propone el concilio vaticano segundo pasamos a la zona de Guanajuato enclave colonial pero también una ciudad minera tuvo tres momentos interesantes uno obviamente fue San Miguel Allende que detonó un momento artesanal un centro artesanal con las escuelas que surgieron a principios de los años 30 y hasta los años 80 pero otro lugar fue Marfil Guanajuato Marfil Guanajuato había sido una zona minera donde había haciendas mineras y en algún momento de los años 50 finales de los años 50 estas que estas haciendas mineras ya no estaban en uso un personaje muy destacado que es un arquitecto Giorgio Beloli llega italiano pero que vivía en Nuevo México Estados Unidos llega a Marfil a reconstruir estas haciendas y a generar un proyecto arquitectónico de restauración pero también de impulso de bienes raíces llamémosle de vender estas haciendas o pedazos de estas haciendas a distintos clientes y de alguna manera reactivar la economía de Guanajuato al tiempo que él empieza a restaurar estas haciendas arma una serie de talleres artesanales inspirados en el arte colonial en el mobiliario colonial pero también en las artesanías que había ya en la zona de Guanajuato estas dos sillas que vemos aquí son diseño de Giorgio Beloli para estas haciendas o estas casas que él empieza a restaurar en la zona de Marfil Guanajuato una de las clientes que él tiene en Marfil Guanajuato es esta diseñadora canadiense que había estado viviendo en Monterrey durante más de una década Jean Byron que llega a vivir en los años 60 a Marfil y desarrolla vemos esta lámpara que está aquí y el candelabro que está en la parte de atrás empieza a desarrollar una serie de talleres para realizar objetos artesanales y ella era al mismo tiempo pintora escultora dramaturga diseñadora de escenografías pero estos talleres realmente detonan la zona de Marfil Guanajuato talleres sobre todo de cerámica y de objetos en metal uno de los alumnos de Jean Byron en la parte de cerámica es un importante personaje que se llama Gorky González Gorky González había nacido en Michoacán su padre era escultor pero él es con Jean Byron que empieza a conocer el arte y las técnicas de la cerámica después Gorky González estudia en Japón y se da cuenta de la importancia de la herencia cultural de la loza de la talavera de la mayólica de Guanajuato y arma un taller y un proyecto para investigar y para rescatar un poco de la historia de la mayólica de Guanajuato aquí vemos algunas de las piezas de Gorky González y de otro personaje arquitecto Javier Hernández Capelo que también junto con Gorky González es uno de los responsables de este rescate y esta revaloración de la loza de la zona de Guanajuato ahora voy a invitarlos a la Ciudad de México a que hablemos un poco de este desarrollo del diseño artesanal en la Ciudad de México y hay dos enclaves importantes en la Ciudad de México que promueven el diseño artesanal uno es el Bazar Sábado fundado por esa mujer que hizo esos tapices ese tapiz que ven ahí y que ya la habíamos visto también como participante en la exposición El Arte en la Vida Diaria Objetos de Buen Diseño que es Cynthia Sargent Cynthia Sargent y su esposo Wendell Riggs llegan de Nueva York en los años 50 a la Ciudad de México y se dan cuenta que la Ciudad de México está llena de personajes interesantes de una vida cultural activa y ellos en su casa en San Ángel arman primero una galería de arte un club de música incluso tienen una revista cultural y se dan cuenta que muchos de los artistas y diseñadores que los rodean producen cosas hacen cosas con sus manos entonces deciden en 1960 fundar el Bazar Sábado cuya consigna era un bazar que solamente tipo tianguis que solamente se abría los sábados y que la gente que produjera sus objetos tenía que estar ahí para tener contacto directo con el cliente no había intermediarios y tenían estos diseñadores pues toda la semana para buscar materiales producir y los sábados vendían directamente al cliente muchos de los personajes que vemos aquí la joyería de Frank Lowenstein la cerámica de Graciela Díaz de León de Alberto Díaz de Cosío de Luisa Reynoso el vidrio de Felipe Delfinger y su taller Feathers los platos de metal y esmalte de Maggie Howe y de Miguel Pineda fueron parte de este enclave importante que es el Bazar Sábado esas piezas que vemos allá también son esas pequeñas esculturas juguete de metal que empezó a ser Manuel Felguérez el artista Manuel Felguérez antes realmente de abrazar el arte como profesión de alguna manera para vivir y las vendía ahí en el Bazar de Sábado este lugar fue muy importante porque se convirtió realmente en un punto de reunión para la alta sociedad mexicana pero también para extranjeros y autoridades que de alguna manera querían presumir lo que estaba pasando desde el punto de vista contemporáneo relacionado con lo artesanal en la Ciudad de México a la fecha el Bazar Sábado sigue abierto los sábados en la Ciudad de México algunos de sus miembros originales sus hijos o sus nietos tienen estos puestos y la verdad sigue siendo una experiencia muy interesante es en el Bazar Sábado donde este grupo de ceramistas que en ese momento se llamaba el colectivo Cono 10 empieza a impulsar también un movimiento de cerámica artística que se vuelve muy importante entre los 60 y los 80 ya con todos los conocimientos de la alta temperatura muy arropados por Jorge Wilmot acompañados por Hugo Velásquez y Aurora Suárez que ya les mencioné en Cuernavaca este grupo empieza a tomar espacios culturales galerías y a generar un movimiento interesante de lo que conocemos como la cerámica artística el otro lugar importante el otro enclave de diseño importante es la zona rosa la zona rosa empieza a hacerse conocida célebre porque en 1958 el arquitecto Héctor Velásquez y el arquitecto Ramón Torres diseñan un pasaje comercial que es espacio público espacio abierto mitad espacio abierto mitad espacio cerrado el pasaje jacarandas que reúne tiendas de diseño restaurantes cafés tiendas de artesanías se convierte en un lugar de moda y en ese lugar de moda hay varios diseñadores como la joyería de Ernesto Polsen muy cercano también a Fray Gabriel Chávez de la Mora que ya les platiqué empieza a hacer una joyería él era escultor de formación entonces una joyería muy escultórica hecha con ensambles cosas de pronto también asociadas a la iglesia católica como pequeñas cruces que en los 60 estuvieron muy de moda pero sobre todo una escultura una escultura pequeña que era una escultura para portar y tal es el caso también por ejemplo de Víctor Fosado que vende en el Bazar Sábado y que autonombra o refiere su joyería como escultura portante Víctor Fosado era coleccionista artista músico promotor conocedor del arte popular mexicano y en algún momento que como promotor le toca ir a París a llevar una exposición de Rufino Tamayo entra en contacto con la última generación o ya los surrealistas que quedan en París en los años 60 y eso impacta mucho su cultura visual entonces a partir de ahí empieza a diseñar una serie de joyas con plata pero también materiales encontrados ya sea en bazares en tiendas de antigüedades en mercados de pulgas y son piezas que de alguna manera refieren mucho al surrealismo esculturas portantes que era lo que le llamaba y aquí vemos también el trabajo de Mattel Matilde Pulat y su sobrino Ricardo Salas y Ana Morelli que venden también en el Bazar Sábado en la zona rosa se funda a finales de los años 40 también un proyecto muy importante que sigue hoy vigente que es TANE TANE es una marca de plata que en los primeros años la familia Leites empieza a tomar referencias del arte popular como estos chiquihuites estas canastitas tejidas popularmente en palma que ellos las transforman en tejidas en plata o la jarra dos picos que está inspirada en un diseño precolombino o ese guaje inspirado en los guajes de Guerrero en los guajes de Olinalá pero realizado en plata y Jorge Estepanenko que es otro personaje muy importante de la época que empieza a inspirarse también en el arte prehispánico en el arte precolombino y en el arte popular para crear piezas de plata verdaderamente únicas la última sección de este recorrido del diseño artesanal de estos centros de diseño artesanales en la República Mexicana es Michoacán Michoacán es un caso muy interesante porque desde el periodo virreinal Don Vasco de Quiroga Fray Vasco de Quiroga apuesta por dividir el territorio de Michoacán por materiales para que no se compitieran un poblado a otro un taller a otro decide dividir los pueblos y decir este pueblo va a ser madera este pueblo va a ser piedra este pueblo va a ser cerámica textiles entonces se profesionaliza realmente la artesanía y se divide muy bien ese territorio eso atrae mucho a diseñadores arquitectos artesanos que empiezan a encontrar una fuente de inspiración y fuentes de trabajo en Michoacán pero además en Michoacán se dan una serie de proyectos impulsados desde el gobierno primero desde el gobierno de Lázaro Cárdenas como gobernador de Michoacán pero después también como presidente de la república y después de su presencia de la república pues como ciudadano comprometido con Michoacán él apuesta por desarrollar proyectos de desarrollo económico y social basados en los oficios y en los desarrollos artesanales uno de los casos quizá más emblemáticos es lo que ven arriba de mí que es Telares Uruapan un taller textil que se funda en 1956 por Walter y Bondi Isley una pareja de norteamericanos que llegan a vivir en Michoacán y desarrollan un taller textil que al poco tiempo empieza a convertirse en proveedor de importantes industrias empresas internacionales Noll International German Miller y sus clientes serán diseñadores tan importantes como Alexander Girard o Chelsea Reims empiezan a exportar sus telas alcanzan un rango increíble de colores se distinguen realmente por el tipo de tintes y el rango de tintes y de colores que alcanzan en sus telas Los muebles de madera que vemos aquí son muebles pintados a mano en madera pintados a mano por muebles Rosenthal Maurín y Steve Rosenthal llegan en los años 80 a Michoacán buscando esos míticos muebles de madera de gran calidad tallados en Michoacán Ellos se dan cuenta que sí están los muebles tallados esos de gran calidad pero que también en Michoacán hay una tradición de pintores muy importante entonces fusionan ambas técnicas y generan una suerte de corredor comercial entre Erongarícuaro que es donde viven ellos Erongarícuaro donde está su taller y San Antonio San Antonio Texas entonces muchos de ese mobiliario que ellos producen se exporta a Estados Unidos un caso emblemático y muy importante es esto que vemos aquí que es James Metcalf y su esposa Ana Pellicer James Metcalf escultor que llega a Santa Clara del Cobre buscando a esos artesanos que trabajaban de manera excelsa los metales desde tiempos ancestrales al llegar se da cuenta que sí hay una enorme técnica del manejo de metales pero que están produciendo casi todos el mismo producto el mismo objeto que es el caso de las carnitas que se conocía como caso Don Vasco entonces a partir del método Vesmogart y de un método de oficios y artesanías de la edad media James Metcalf crea un nuevo método de enseñanza para los artesanos de Santa Clara del Cobre lo que él apuesta es por enseñarles a ver a ver su realidad de otra manera a ver el paisaje michoacano a ver el pasado prehispánico pero también el arte popular de una manera distinta y que eso sea su fuente de inspiración para generar nuevos objetos estas piezas que vemos aquí son de James Metcalf lo mismo que esta silla que vemos acá atrás y Ana Pellicer su esposa escultora destacada mexicana se da cuenta que el trabajo en metal lo hacen únicamente los hombres y entonces las mujeres quedan un poco afuera de la vida económica de Santa Clara del Cobre entonces ella arranca con un taller de joyería que las mujeres pueden ir empezando a trabajar esta joyería en su casa y después reunirse y ensamblar juntas en el taller entonces Ana Pellicer sigue viviendo en esta zona de Santa Clara del Cobre y es una destacadísima escultora aquí vemos aquí vemos también el trabajo de Abdon Puzó otro destacado artesano y artista diseñador de la zona de Santa Clara del Cobre estos changos que ven acá atrás estas lámparas son de Mario López Torres Mario fue alumno de James Metcalf el alma de estas piezas está hecha de metal y después está tejida con chuspata que es una fibra que se encuentra en la zona lacustre en la zona de los lagos de Michoacán tenemos el taller de alfareros de Patamba que surge en los años 80 gracias a Ricardo Calderón en los años finales de los años 70 también por un impulso del gobierno de tratar de generar un proyecto de desarrollo económico y social de ofrecer alternativas a los artistas artesanos de Patamba que ya producían las enormes piñas verdes pero que ese material tenía mucho plomo y entonces se trató de abrir la puerta a la cerámica de alta temperatura para disminuir los índices de plomo y tener otro tipo de oficios que se desarrollaran en la zona así Ricardo Calderón y Catalina Boni y su esposa se encargan de este taller y lo echan a andar y realmente lo convierten en una potencia y ellos como los Rosenthal se dan cuenta que hay una enorme capacidad pictórica en Michoacán y invitan una serie de pintoras mujeres a ser parte del taller y por eso vemos este tipo de trabajo tan significativo en el área de Michoacán y por último tenemos aquí a Donald Shoemaker Don Shoemaker que llega a las afueras de Morelia a Santa María de Guido a finales de los años 50 y en los años 60 abre este taller que se llama Señal S.A. y empieza a hacer este tipo de mobiliario muy orgánico brutalista casi con maderas preciosas de tropicales de las costas de Michoacán y de las costas de Guerrero aquí en la zona de Michoacán vamos a hablar también de Elena o Elena Belloni de Gordon que es una italiana que llega a Erongarícuaro en los años 40 y ella funda ahí un taller de un taller textil en donde tejía en telar de pedal camballas de algodón manta de algodón y esta pieza que vemos aquí en la pared es una colaboración que ella hace con el taller de bordado de un artista francés que llega a finales de los años 50 también a Erongarícuaro que se llama Michelle Cadoret Lena Belloni se convierte en una importante y destacada diseñadora que lo mismo trabaja en Erongarícuaro pero en Cuernavaca y vende sus telas también en la Ciudad de México estamos en el cuarto núcleo de la exposición una modernidad de chamano diseño artesanal en México y este núcleo lo titulamos tipologías neomexicanas detectamos cinco tipologías de asientos cinco tipos de asientos que hoy podemos considerar tienen características mexicanas el primero de ellos es el butaque el butaque esa pieza que se convirtió en un emblema para Clara por set este asiento curvo bajo cuyos materiales van variando de acuerdo a la región a las condiciones geográficas a las condiciones climatológicas pero vemos que a lo largo del siglo XX no solo Clara por set tomó el butaque como una pieza emblema sino diseñadores como William Spratling Francisco Toledo Don Shoemaker Michael Van Buren o Luis Barragán tomaron el butaque como una pieza emblema para integrarla a sus colecciones o a sus obras arquitectónicas pero incluso hoy en día diseñadores como Emiliano Godoy o Yuskan y Alonso han hecho uso de la tipología del butaque para crear asientos contemporáneos otra tipología interesante es lo que conocemos popularmente como la silla de palo la silla de palo que encontramos en muchos de los pueblos ha sido releída reinterpretada revisada por varios arquitectos y diseñadores en la historia del diseño en México vemos esa pequeña ni tan pequeña pero esa silla para los pequeños esa silla para niños de diseño de Antonio Atolini tomada de una silla de una silla de palo otra silla de Antonio Atolini Oscar Hagerman Ricardo Legorreta Moisés Hernández Manuel Álvarez Diego Matay y la Metropolitana nos enseñan distintos ejemplos de lo que pudiera ser esa silla de palo la mítica silla Windsor que es una típica silla inglesa pero un emblema importante en la historia del mueble internacional también tiene sus acepciones mexicanas y aquí vemos tres ejemplos de sillas Windsor este primero diseño y producción de Malinche Monterrey una fábrica de diseño industrial una fábrica de mobiliario industrial que arranca a principios del siglo XX en Monterrey el trabajo de Edmond Spence con esta silla que diseña la silla peineta que diseña en 1952 para una empresa mexicana industria mueblera y la silla Tlaquepaque de 1980 de Ricardo Legorreta que es una relectura justamente de esta silla Windsor quiero hacerles notar esta pieza que nos entusiasma muchísimo porque con esta exposición una modernidad hecha a mano se inaugura también se estrena se presenta al público en general la primera colección de diseño pública que hay en el país y es justamente aquí en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en el MUAC que comienza esa historia del diseño como les conté con esta primera exposición de diseño en la UNAM en el campus de Ciudad Universitaria y es hoy aquí en 2022 que se presenta la primera colección pública de diseño hecho en México y esta pieza que ven aquí es una pieza de un destacadísimo artista internacional artista y diseñador que es Josef Albers Josef Albers alemán que fue uno de los más destacados diseñadores y artistas y maestros de la escuela de la mítica escuela de la Bauhaus en Alemania y él vino muchas muchas veces a México México fue una parte muy importante de su producción y un una inspiración no sólo para él sino también para su esposa Annie Albers esta pieza que es un butaque está inspirado en el trabajo de Clara por set allá vemos un butaque de Clara por set y Josef Albers se inspira retoma el butaque de Clara por set para diseñar estas estas butaques que específicamente además se 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 ponen en cada una de los cuartos de las habitaciones de Black Mountain College una importante escuela de arte en donde después del cierre de la Bauhaus Josef Albers llega a enseñar esta pieza es hoy parte de la colección del Moac y nos entusiasma muchísimo tenerla aquí porque eso habla también de la gran amplitud que tuvo el diseño mexicano moderno estos diálogos internacionales con otros artistas diseñadores lugares de producción seguimos en esta zona de tipologías neomexicanas y voy a hablarles del Equipal este asiento originario de la zona de Jalisco ha sido también un punto de inflexión para muchos diseñadores para hacer estas iteraciones relecturas revisiones y aquí atrás de mí está esta pieza diseñada por Pedro Ramírez Vázquez el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez para las embajadas de México en el mundo se le solicita a mediados de los años 60 diseñar una pieza que pueda ser emblemática mexicana y él escoge este Equipal con materiales modernos en ese momento pero estas formas tradicionales y el Equipal ha sido también inspiración para diseñadores como Ezequiel Farca Bernardo Gómez Pimienta o Moisés Hernández y hoy en día diseñadores como Ángela Daman o marcas como Texture están también retomando la idea de un Equipal contemporáneo y por último tenemos la sección de la silla Acapulco esta pieza esta silla anónima que no sabemos quién la hizo pero es una silla de la costa este es el ejemplo de la silla Acapulco de los años 50 y aquí tenemos Mumo Comité de Proyectos y Sebastián Lara haciendo sus revisiones o reinterpretaciones de la silla Acapulco llegamos a la última el último núcleo la última sección de la exposición que titulamos Me Siento en México y son más de 250 piezas 20 años de producción de diseño arrancamos finales de los 90 principios de los 2000 son casi tres generaciones de diseñadores que de alguna manera retoman estos principios artesanales que les platiqué en los que los guié en esta primera parte de la exposición hay diseñadores de distintas partes de la república obvio de la ciudad de México de Jalisco de Chiapas de Oaxaca de Michoacán diseñadores de distintas partes de la república que están retomando la herencia cultural como inspiración tomando los materiales locales como materiales como materia prim esencial de su trabajo entendiendo las colaboraciones con grupos artesanales con distintas comunidades originarias para generar ya sea relecturas de objetos tradicionales u objetos completamente nuevos y también utilizando materiales contemporáneos materiales asociados a las nuevas tecnologías o a tecnologías contemporáneas pero recurriendo a formas tradicionales aquí hay un universo enorme de producción lo que me interesaba mucho en esta parte de la exposición más que determinar el canon y decir cuáles son las piezas emblemáticas de la historia del diseño contemporáneo es revelar que hay realmente una masa crítica de trabajo que hay gente trabajando que hay un cuerpo de obra amplio y que hay realmente varias generaciones de diseñadores trabajando con los mismos principios y haciendo uso de muchos de estos elementos mexicanos o referentes mexicanos para crear diseño contemporáneo les voy a señalar algunas de las piezas que me parecen destacables aunque creo realmente que todos los diseñadores seleccionados en la exposición están haciendo un trabajo interesante y están aportando a esta escena del diseño y a construir una cultura del diseño en el país vemos allá atrás el Chac Mall el Chac Seat el asiento Chac diseño de Mauricio Lara de Guadalajara que es una clásica forma de Chac Mall una referencia al Chac Mall pero realizado en un material contemporáneo que es el hula espuma tenemos por ejemplo el panel que vemos en la parte de atrás es el trabajo de Fernando La Pose que es un realmente es un recubrimiento un material una suerte de material para forrar paredes forrar muebles que se llama Totomostle y es realmente las hojas de maíz tratadas con resinas y son hojas de maíz de distintos tipos de maíz que nos generan una suerte de colorimetría o de gamas de color pero todo es un material orgánico y un material asociado a la tradición mexicana tenemos a Gustavo Pérez que Gustavo Pérez oscila entre el arte y el diseño es un ceramista destacadísimo que hace muchas de sus piezas realmente formas únicas pero tiene todo el conocimiento del diseño todo el conocimiento de la innovación en cerámica y el dominio de la técnica y el material Adriana Díaz de Cocío es ceramista hija de Don Alberto Díaz de Cocío de quien les platiqué vendió en el Bazar del Sábado que impulsó este colectivo de cerámica artística en México que se llamó Cono 10 y Adriana también es una de las ceramistas más destacadas de este país la mesa Geritz que es esa pieza dorada que ven ahí inspirada en Matías Geritz es obra de la diseñadora Gloria Cortina que está retomando como ven también en la parte de arriba con su espejo de obsidiana muchos materiales y referentes asociados a lo mexicano para crear realmente muebles de altísima calidad tenemos también este banquito por ejemplo realizado por Piedra y Fuego Aldo Álvarez Tostado otro diseñador de Guadalajara que utiliza la crin de caballo con la madera para crear esta pieza que puede ser una pieza escultórica pero es realmente un banquito para poder sentarse una pieza utilitaria tenemos en la parte de arriba el trabajo también de Fabián Capello que si se fijan es una silla que tiene también una ligera forma de butaque como los diseñadores contemporáneos también retoman esas tipologías neomexicanas que ya revisamos y vimos en la exposición para apostar por generar un diseño mexicano en toda la parte de arriba del techo de la exposición vemos una serie de lámparas para demostrar que también y mostrar que los diseñadores mexicanos están ocupándose de la iluminación y tratando de generar formas asociadas a lo mexicano y utilizando materiales asociados a lo mexicano en este desarrollo y diseño de iluminación tenemos también una sección abocada más a los objetos de la vida cotidiana más que al mobiliario el trabajo de este taller Nubel que es un taller de vidrio soplado que de alguna manera es una herencia de Odilonávalos de vidrio de carretones pero haciéndolo con técnicas contemporáneas el trabajo de Andrés Lima muy inspirado en en la cultura popular mexicana y con la cultura popular me refiero a la cultura urbana lo que uno se encuentra en las calles en los mercados y como mucho de esa cultura urbana de esas piezas urbanas se encuentran encuentran ahora sí que un cauce en el diseño de los diseñadores contemporáneos joyería también de diseñadores como Cara Larga hay una hay una generación de artista de diseñadores tasqueños que retoman el trabajo y la inspiración de William Spratling para seguir produciendo en Tasco para seguir haciendo de la plata un material originario de Tasco y tener ahí una impronta tasqueña y seguir de alguna manera sosteniendo y manteniendo esa genealogía la verdad es que aquí hay una gran cantidad de piezas que se asocian a estos diseños mexicanistas a las referencias mexicanas que de alguna manera abrevan de todos estos centros artesanales de los que les platiqué y esta tradición mexicana es una tradición viva la tradición está en constante evolución los diseñadores están buscando todo el tiempo nuevas maneras de enfrentarse a la contemporaneidad de enfrentarse a los problemas a los problemas reales que nos presenta el mundo como es las crisis ambientales las crisis sociales y eso es parte de lo que vamos a ver en esta exposición una modernidad hecha a mano quiero puntualizar por ejemplo el uso de ciertos o la relectura de ciertos objetos que son importantes y que son parte de la cultura popular como pueden ver esa pieza del arquitecto Merlo Batón que es un tortillero que tiene a la Virgen de Guadalupe entonces si tú haces tu tortilla te sale casi con un grabado de la Virgen de Guadalupe o al lado que van a ver en el molcaguer de Jorge Diego Etienne que es un molcajete en tupperware y aquí aquí también van a ver el mux que es otro molcajete diseño de Diana Skurovich u otro molcajete también diseño de Mónica Calderón como estas formas muy tradicionales que seguimos que vienen de mucho tiempo atrás y seguimos utilizando en la vida cotidiana son releídas rediseñadas reinterpretadas por estos diseñadores contemporáneos quiero hablarles también del uso de materiales contemporáneos como pueden ser los biomateriales estas piezas que vemos ahí esos floreros de formas orgánicas están hechos con miselium que son hongos cultivados en laboratorio una suerte de material hecho de hongos que en el momento que tú decides ya desecharlo pues lo puedes echar a tu composta y es completamente biodegradable entonces como los diseñadores mexicanos están trabajando y preocupándose por solucionar asuntos relacionados con el medio ambiente por tener esa discusión pero también inspirarse y retomar piezas clásicas de la tradición mexicana muchas gracias la exposición estará abierta hasta el 13 de noviembre y espero que nos visiten aquí en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM esta exposición que es una modernidad hecha a mano diseño artesanal en México 1952-2022 y 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